Vale, entonces, siguiendo donde nos quedamos, vamos quitando las claves foráneas, las vamos a poner todas entonces en el alter para mantener una cierta coherencia. Porque se puede hacer de las dos maneras, pero queda un poquito mejor tener separada la parte en la que vamos a tener las relaciones entre tablas. No, que van a ser las claves foráneas. Y primero vamos a definir las tablas como tablas de datos. Ya habíamos explicado sedes, empleados, departamentos. Entonces ahora tendríamos que hacer departamentos, la relación entre departamentos y sedes, que de hecho ya debería estar antes. Voy a pasar empleados por aquí, vamos a seguir un poco en el orden que se puede ver en la solución. Bien, entonces, volviendo al orden, vamos a hablar un poco más directos. Ya habíamos decidido que teléfonos no íbamos a aplicar el multivaluado, entonces voy a hacer algunas modificaciones sobre el diseño. Me falta departamentos, sedes. ¿Cómo sería? Entonces tenemos sedes, departamentos y ahí podemos hacer departamentos, sedes o incluso podríamos ponerla entre medias. Pero bueno, como es una tabla de relación la voy a poner aquí abajo. DA table o sedes, no sé cómo la llamé en el otro momento, sedes, departamentos. Vale, que simplemente va a ser la tabla de relación con las dos claves de uno y otro, que tienen que ser del mismo tipo. Las dos son ID, small, int and signet. Vale, esta será la sede, esto será el departamento. Y una primary key compuesta de las dos. Bien, y nos faltaría poner entonces después dos claves foráneas que añadiríamos al final. Las voy a poner aquí y luego las muevo abajo. alter table, esta misma, sedes, departamentos. Añadiríamos foreign key, sede, que referencia. La clave para mí hay que ponerla entre paréntesis. Sí, se nombre la columna, vamos. Sedes.id Y... Supongo que podría añadir las dos juntas. Foreign key, y la otra que será departamento. Así. Aquí parece que sí queda un error, igual no permite hacerlo en dos filas. No suelo, no suelo hacerlo así. A ver, aunque aquí hay otro. Por probar, vamos a ejecutar. Normalmente se pone en cada uno una fila por costumbre, pero... Sí, supongo que no se podrá... Igual hay que hacer otro lado algo, o no sé, o simplemente no lo permite. Nada, lo más sencillo, ponerlo en dos filas distintas y ya está. Y con esto sí que ya valdría. Entonces tendríamos esos dos alter para las claves foráneas, y los podríamos mover aquí abajo. ¿Qué pasa? Aquí, de todas maneras, tomé la decisión de hacer una modificación sobre el diseño original. Creo que ya lo habíamos comentado. Si venís aquí... Puse, de hecho, como válida la alternativa de almacenar en qué sede está cada empleado. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos más información. Ahora mismo ya tengo una relación NM entre sedes y departamentos, porque un departamento puede tener presencia en varias sedes. Entonces, tiene sentido, y probablemente sea más verosímil, que tú sepas en qué sede está presente cada departamento por el hecho de que tenga empleados asignados a esa sede. Entonces, podríamos modificar, quitar esa interrelación de aquí y meter una interrelación 1N entre empleados y sedes. Porque ahora mismo, si yo tengo tres empleados del departamento 1, y el departamento 1 está en la sede 1 y la sede 2, yo no sé cada empleado en qué sede está. Y no tiene mucho sentido que no tenga esa información. Lo lógico será, por lo menos, que empleado se sepa en qué sede está. Al margen de que pueda tener sentido no tener esta redundancia aquí, que en principio entiendo que no. Entonces, vamos a hacer una variación, que decidimos si vamos a hacer una modificación, que sea hacerlo por la otra vía. ¿Vale? ¿Y tal la relación sedes del departamento? Entonces, ¿qué haríamos? Borramos aquí esto que acabo de hacer y borramos la tabla sedes-departamentos. Y lo que tenemos ahora es que empleados, igual que tiene el departamento como relación 1N, ¿no? Vamos a tener, van a añadirle una columna que es la sede. Está en un departamento determinado y está en una sede determinada. Las dos con mínimo 1, ¿no? Entonces, not null, todo empleado tiene que tener asignado un departamento y una sede, parece razonable. Bien. Y sí que el departamento, sí que con el director teníamos otra problemática que habíamos comentado, ¿no? Que esa sí que la habíamos visto aquí, el problema que había con el departamento. Y de hecho, sí, aquí optamos ya, ya expliqué por qué compensaba poner el director como dejarlo como nulable. Para evitar problemas de que todo departamento tiene que tener un director, por lo tanto, tiene que haber previamente, al menos un empleado, o poder asignarlo como director, pero al mismo tiempo, un empleado tiene que estar asignado a un departamento, seguimos teniendo un problema de referencia cruzada. Para poder hacer inserts sin mayor problema, lo más sensato en este caso, es no complicarse y dejar que el director sea nulable. Poner un mínimo 0 de este lado, porque tampoco es un requisito tan problemático. Mientras que del otro lado tiene más sentido mantenerlo. Puestos a quitar de uno, como quitarlo en uno de los sitios, ya tenemos la cuestión solucionada. Ahora mismo basta con meter primero los departamentos, después los empleados, y luego ya asignar empleados como directores. Vale. Entonces, continúo. Ya hemos añadido sede, me faltaría añadir la clave entonces de a empleados, modificar la tabla empleados, para añadirle la sede. Que aquí, de todas maneras estoy viendo empleados, director. Pero empleados no tiene, esto es departamentos, aquí había una rata. La clave franía director es en la tabla departamentos. Y ahora, en la tabla empleados sí que tenemos el departamento, departamento, supervisor y la sede. Sede, sedes y de. Por orden en el que lo puse, pues todo empleado tiene un departamento, una sede y puede o no tener supervisor. Y esas serían las claves franías de empleados. Continuamos entonces. ¿Por dónde continuamos? Pues tenemos sedes, tenemos departamentos, tenemos empleados, tenemos toda esta parte de arriba de las relaciones. Tenemos también la reflexiva de supervisor. Me faltan las relaciones con proyectos y familiares. Vamos a proyectos. Entonces, vamos a crear primero una tabla proyectos. Que tendrá la tabla proyectos, pues podemos meterle un ID autoincrementado, de la misma manera que teníamos antes. Por el mismo criterio. Aquí podríamos considerar que tal vez sí vaya a haber más de 65.000 proyectos. Para curarnos en salud utilizamos un INT, por ejemplo. O se podría usar medium-int, creo que, si mal no recuerdo, también existe. Medium-int, sí. Por ejemplo, que son 3 bytes. Vale. Tenemos que los proyectos tienen un ID y un nombre. No tiene mucho más. Nombre que será, pues, un barchar, por ejemplo, como este. Y que tendrá que ser not null. ¿Algún campo más en proyectos? Pues, el que nos viene dado por la relación 1N con departamento. Todo proyecto tiene un departamento coordinador. Entonces, nos faltará una columna que es el departamento coordinador. Que tiene que ser, como va a ser una referencia de departamento, tendrá que ser del mismo tipo que el ID del departamento. Entonces, aquí tenemos una clave foránea. Todo proyecto tendrá que tenerlo. Entonces, not null. No, aquí hemos puesto mínimo 1, pues, not null. Y ya estaría. Podríamos poner la clave foránea, pero siguiendo la lógica de antes, la vamos a poner como un alter. Entonces, alteramos la tabla proyectos. Le asignamos una clave foránea en departamento coordinador que referencia a departamentos. Proyectos, concreto a su... Aquí le puse ID. Vale, en el otro le puse número. ID. Bien. Y ya estaría. Y ahora nos falta proyectos con empleado. Entonces, nos falta la tabla proyectos empleados, que va a tener el proyecto. Y el proyecto va a ser, pues, lo mismo, sin el autoincremento, sin primary key, porque ahora la primary key, como en cualquier NM, va a ser compuesta de las dos foráneas. Y vamos a tener también el empleado, que está identificado ahora mismo por un NIF, char 10. Bien. Vamos a tener, además, fecha de incorporación. Fecha de incorporación. Aquí podemos usar el tipo DATE, porque va a ser una fecha. Y va a ser NOT NULL. Y aquí, por ejemplo, podríamos ponerle, con la teoría de lo que hablábamos, un valor DEFAULT, ¿vale? Para poner la fecha por defecto. Esto, he comprobado que se puede hacer así. Con CURT DATE. O CURRENT DATE. Se suele simplificar, hay esta función, que es CURRENT DATE, que nos devuelve la fecha a la que estamos. Por algún motivo hay que ponerla entre paréntesis. Un timestamp incluye la fecha y la hora. En este caso, quizás la hora no nos interesa. Lo típico para poner en el default, y de hecho pensaba hasta hace poco que solo se podría, que solo se podía así, era con CURRENT Timestamp o NOW. Creo que eso, no recuerdo bien las diferencias. Hay varias funciones muy similares y tipos muy similares en el tema de tiempos, que es un mundo un poco complejo en general. O sea, que el que estás poniendo ahora, solamente te da el día, el mes, el año. Exacto. El timestamp te da el día, el mes, el año, la hora. Correcto. Esto solamente nos da la diferencia, que sí que me llamó la atención. Vamos a hacer una prueba, aprovechando que lo tengo aquí, así a modo de parada. Si ponemos un timestamp, que es más típico, se suele, podemos, vamos a ver qué pasa. Podemos poner aquí un, por ejemplo, un NOW. Y hacer un insert into proyectos empleados. Values. Un proyecto 1. Como aún no tengo las claves foráneas, me va a pillar cualquier cosa. O sea, proyecto 1, empleado 1. Y lo que quiero, como quiero que sea por defecto esto, departamento, coordinador, también va a ser el 1. Venga, ya está. Realmente lo que me importa. Para poder pasar un valor por defecto, recordamos, no puedo usar la anotación esta, porque esta me obliga a meter todas las columnas. Entonces tengo que especificar en qué columnas van los valores siguientes. Que va a ser en proyecto, empleado y departamento, coordinador. Vale. De, me falta la R, departamento, coordinador. Me falta la R al final de cost. Correcto. Y voy a meterle un select entonces de esta tabla. Vale. Ejecutamos esto. Y vemos que, pues me pone eso. Un timestamp con la fecha y la hora actual. Si ponemos current timestamp, perdón, me parece que da el mismo resultado. La tabla ya existe. Para hacer estas pruebas hay que hacerlo de... Para no cargarme toda la base de datos voy a ejecutar solo esta parte. Vale. Vemos que el resultado es el mismo. Entonces, ¿la diferencia entre estas dos? Podemos hacer una búsqueda rápida, ya que estamos, pero no la recuerdo ahora exactamente. Now versus current timestamp mySQL. Esto es un tema recurrente. Diferencia aquí discutida en varios sitios. Bueno, esto es en Postgres, que no sé si será análogo. Vale, que no hay diferencia. Muy bien. Y mySQL es aquí cerrado. Esto no son sinónimos aquí. SisDate es distinto de Now. Como demostración, aquí hace un ejemplo interesante. Pero sí que este resultado es el mismo. Ah, sí. Sleep es para parar la ejecución. 5 milisegundos, entiendo. O 5 segundos. Ah, y sin embargo con Now devuelve la misma y con SisDate no. Para una comparación de datos normal va a funcionar cualquiera de los dos. Le daré una vuelta de todas maneras a esto y a ver si lo detallo un poco más. Hay ejemplos por ahí. Pero sí que hay varias funciones que hacen prácticamente lo mismo. Además, esta me imagino que si sigue el patrón típico, igual se puede simplificar a esto. No, esta no. Sin embargo, sí que hay CurtTime y CurtDate en vez de CurrentTime y CurrentDate. Bueno. Bien, vemos que estas dos van igual. El tema es que esto no lo permite. Y esto es donde me había quedado yo. Bueno, esto... Perdón, esto sí. Tenemos CurtDate o CurrentDate, que es lo mismo. Vale, que muestra un error aquí. Y el error que dice es... A ver... No sé, aquí no mostraba esto. No. Ah, se me lo está poniendo la otra pastalla. CurrentDate no es válido en esta posición. Vale. Y yo me había quedado ahí, pero me dio por probar... Y esto el tipo tiene que ser Date, lógicamente. Pero me dio por probar, pues de casualidad, haciendo otras cosas, acabé en tenerlo dentro de paréntesis. Y me resulta que así sí funciona. Sorpresa que me llevé hace un rato. Entonces, ejecutamos esto. Y vemos que sí que me pone solo la fecha. Vale. Entonces, pues con CurrentDate, que normalmente se pone la versión simplificada, que esto sí que es un sinónimo, que es solamente... Así. Curdate. Vale. Me imagino que una... Entonces, pues tenemos esta solución para... Tiene un cierto sentido que yo, cuando registro la incorporación de un empleado a un proyecto, que muchas veces sea en el propio momento en el que el empleado se incorpora. Entonces, tiene un cierto sentido que yo puedo hacer una inserción en la que directamente tenga por defecto, el valor por defecto, que sea el momento en el que hago la inserción, es el momento en el que la persona se incorpora al proyecto. Puede tener sentido este default. De todas maneras, no sería necesario porque se puede llamar a esta función también en el insert. Vale. Entonces, a menudo, esto yo creo, esto tampoco tengo de todo claro, pero creo que hay una cierta tendencia a nivel de diseño a este tipo de cosas, delegarlas más en los inserts. No tanto en el diseño directo de la... no para tantos defaults, sino que tú al final el control completo lo tienes en el insert. Y tú aquí perfectamente, aquí puedes hacerlo... hacer lo mismo de, en vez de poner esto, ¿no?, quitar esto, que también valdría, y poner aquí, curdate dentro del insert. Y esto es lo mismo. Esto, ahora mismo, ya estoy especificando los cuatro valores, así que no va a usar el valor por defecto, sino el que yo le paso aquí. Y el resultado debería ser igualmente el mismo. ¿Entendemos? Entonces, lo podemos dejar así, podemos usar curdate o no, o pasarle de fechas específicas. Luego haremos inserciones. Bien. Entonces. Proyectos empleados ya estaría, me faltarían las claves foráneas, ¿no? Que si la pongo aquí, la pongo aquí, ¿cómo sería aquí para luego cambiarla, no? Foreign key. Proyecto, como siempre, entre paréntesis, proyecto, que referencia, proyectos, id. Y, pues, otra foreign key, empleado, que referenciará empleados, nif. Vale. Pero, como habíamos dicho, por cuestión de orden, las vamos a quitar de aquí, y las vamos a poner todas aquí abajo. Entonces. Esto era, la llamé. Proyectos empleados. Proyectos empleados. Quedaría así. Bien. Y continuamos, entonces. Continuamos con... ¿Dónde está el diseño? Aquí. Bien. Tenemos ya, tenemos ya esta tabla de esta NM. Ah, perdón. No sé si, no puse todos los campos. Me faltan las horas y la fecha baja. Fecha incorporación si la puse. Tenemos fecha baja, que también va a ser date. Esta, pues vamos a tomar la decisión de que sea nulable. Lo habíamos comentado, que había esa posibilidad, ¿no? Entender que no la sabes a priori, entonces puede empezar siendo nul. Para un default nul, ya es esto, ¿vale? Con que si es nulable y no tiene otro default, el default ya va a ser nul. Y puede no especificarse en una inserción. Y horas. ¿Vale? O número de horas, o como queramos. Bien. Aquí se podría usar un TinyInt, por ejemplo. Igual sería, probablemente sería lo más eficiente. TinyInt y simplemente tendríamos un número de horas asignadas. También está el tipo Time, que es para manejar tiempos en general. Este nos va a permitir especificar unas horas y unos minutos asignados a algo. Esto, por ejemplo, le podríamos poner un default que fuese 10 horas 30 minutos, por ejemplo. Y se puede pasar en este formato. Para que se sepa que existe el tipo. Realmente más eficiente sería normal. Si tomas la asunción de que nunca vas a asignar horas, fracciones de horas, como rendimiento va a ser más eficiente meter un TinyInt. Y tienes un número de horas y ya está. Un número de horas menor que 255. Ansignet TinyInt. Sería lo más eficiente. Estos son detallitos, de todas maneras, ya digo. Que es hilar muy fino. En la mayor parte de los casos no se van a apreciar esas diferencias. Pero bueno. Es importante también que se sepa que, como siempre, hay determinadas cosas. Ya lo habíamos dicho. Las fechas es muy habitual. Es muy fácil que encontréis por ahí bases de datos ya funcionando. A lo mejor mañana os incorporáis a un trabajo en el que ahí están almacenando fechas o fechas y horas en barchars. No es raro. Eso la gente lo hace por ahí. Es un error. Es una mala idea. Pero se hacen ese tipo de cosas. Igual que en algunos casos se pueden encontrar contraseñas en texto plano o demás. Como ya hemos visto que las fechas y los tiempos y determinadas cosas son problemáticas. Entonces se quedan tipos específicos. De hecho, alguien me comentó que aquí hemos visto ya... Habíamos visto ya en departamentos prima. Decimal, ¿no? Recomendado para dinero. Por lo que tengo entendido, en Microsoft SQL Server tienen un tipo específico que se llama Money, me parece, para gestionar dinero. Vale, con toda la problemática de, igual que con el tema de horas y fechas, muchas veces va a haber que gestionar cuestiones de internacionalización en software. El cambio de hora, para que automáticamente tú sepas que asignes, no solamente asignas una hora, sino que a lo mejor asignas una hora y una franja horaria en la que está un determinado país o lo que sea, para hacer cálculos automáticamente, saber por qué hora se rige dentro del calendario. Cosas de ese tipo. Pues Money creo que permite gestionar también divisas y determinadas cuestiones. Entonces se crean tipos específicos para gestionar necesidades específicas. Pero no son los tipos básicos. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Podríamos tener algo como esto. Not null lo voy a poner también. Pero podría ser un timing. Bien. Pues pasamos a la siguiente. Que nos queda solo el tema familiares. Vale, el tema familiares. Habíamos decidido hacerlo como una NM. Entonces tenemos familiares. Create. Familiares. Los familiares más o menos los mismos campos que... Bueno, es como empleado simplificado. Tenemos NIP, tenemos nombre. Ah, otro cambio interesante. Que sí que propuse es añadir apellidos. Vale. Que esto en la versión original no estaba. Y no lo había especificado, creo, para el enunciado. Pero esto ya lo comenté. Lo de siempre. Normalmente si tú registras personas, separa nombre y apellidos porque es más información. Si no, puedes tener un nombre en el que no sepas dónde empiecen los apellidos. Y puede ser problemático. Y no cuesta nada tener dos campos. Así que como buena práctica, casi siempre va a ser mejor tenerlo subdividido en dos. Y... Vale. Y número de seguridad social, no me acuerdo si también se pedía. Salario no. Sexo sí. Fecha de nacimiento. Vale, copio hasta aquí. Y luego borro las que me sobren. Esto fuera. Lo identificamos igualmente por NIP. Nombre, apellidos. ¿Qué más teníamos? Fecha de nacimiento y sexo nada más. Entonces, esto no. Esto no. Sexo sí. Fecha de nacimiento. Vale. Ah, esto lo había dejado como NULL. Supongo que simplemente a modo de explicación. Aquí el sexo. Vale, vamos a revisar. Empleado el sexo, lo dejé como NULL. Bueno, aquí ya hay que ver el caso, ¿no? O sea, si se quiere considerar que el sexo no sea un requisito, a lo mejor no tiene sentido que considere otro. No. Bueno, y NULL normalmente no se pone porque ya es la acción por defecto. Entonces lo podríamos dejar así y sería más o menos lo mismo. Alguien que no quiera especificar su sexo, pues lo puede dejar a NULL y ya está. Y aquí la misma historia. Bien, fecha de nacimiento, date not null. Vale. Ya tendría los campos. Y esta ya estaría. Y nos faltaría la tabla de relación de esta relación NM, ¿no? De entre empleados y familiares. Entonces, familiares, empleados. Sería la última tabla. Familiares, empleados. Lo voy a dejar así. Donde vamos a tener, pues, familiar, empleado y parentesco. Bien. Y aquí tenemos esto. Ah, creo que se me olvidó otra cosa. Me estoy dando cuenta ahora. Que aquí teníamos una NM. Aquí me olvidé de poner la clave primaria. Me saltaría ahora el error. Lo voy a dejar ahora para que se vea que supongo que fallará. Empleado. Vale. Char 1. Coma. Parentesco. Luego aquí tendremos una primary key. Del conjunto familiar. Empleado. Y parentesco. Aquí es otra cosa que, bueno, lo dejé. Lo podemos dejar en un barchar. Pero es verdad que lo ideal en la medida posible es cuando se pueda usar en OMS. Para evitar posibles errores. Los strings, las cadenas de texto siempre son peligrosas. Porque alguien lo puede, se pueden cometer erratas. Y pueden no estar exactamente igual dos cosas que sí son la misma. Entonces el enum evita eso. ¿Qué pasa? Digamos en el enunciado ahora mismo no hemos concretado. Qué parentesco se manejan, cuáles sí, cuáles no. Y otro determinado y otras cosas. Podríamos hacer algo como un enum de primer grado. Pues que sea padre, madre, esposa, esposo o cónyuge. Pero no tendría sentido si en unos diferencias por sexo o en otros no hacerlo. Además habría que buscar la coherencia con el sexo identificado. Todo esto depende de las pedificaciones. Lo riguroso que quieras es ser por el interés que tenga. Por las pedificaciones que te den los que gestionan en este caso la fundación esa de la que hemos hablado. Un enum podría tener sentido. Lo dicho, si separan unos por sexo tendría sentido también así. Y si no, pues podríamos tenerlos con neutros. Lo que fuese en cada caso. O un bar char. Por ejemplo, podría ser así. Luego ya vemos, total, ahora ya analizaremos la otra versión que tengo ya terminada. Y ya está. Vale, la clave primaria. Y en principio el diseño estaría. Vamos a ejecutar y a ver qué roles hay. Tira todo. Sin clave primaria ha tirado. Pues parece que sí. Pues esto no lo aviso. Sí que nos está permitiendo crear una tabla sin clave primaria. Perdón. Proyectos empleados, la que no lo tiene. Vale. Ya, vale, bueno. Aquí me di cuenta antes de que sí que se nos coló. Seguramente a nivel de metadatos se está metiendo igualmente un ID autoincrementado, aunque no lo pongamos explícitamente. Ah, esta sí, perdón. Aquí es donde me falta. Vale. Bueno, en cualquier caso, si antes funcionó, ahora va a funcionar. Y ahora pues habría que probarlo con inserciones. Podríamos meter unas inserciones con más o menos sentido para ver si encajan ahí. Me voy a pasar directamente a la versión en donde ya las tengo y lo comentamos sobre ella. Vale. Habrá algunas diferencias. Que viene siendo el que sí que tenéis en el aula virtual. Aquí. Perdón. ¿Dónde estoy? Aquí. Script de creación nuevo. Vale. El antiguo. Este por enseñároslo antes de cerrarlo. Este lo tenía yo de antes. No, lo voy a abrir aquí para que se vea coloreado. Este es el original, el que usó el año pasado. Esto es más o menos como se ve un script generado con un dump, o con un SQL dump. O sea, una exportación de una base de datos que ya está hecha. Cuando tú la base de datos ya la tienes implementada y lo que haces es exportarla, te autogenera un script automáticamente. Vale. Es habitual que utilice estas comillas. No tengo claro por qué. Están ahí siempre tocando las narices. No me preguntéis. Aquí ha metido un default de esto. Se suponía que había cambiado con la versión. No tengo muy claro. Esto se buscaba. Recuerdo que había un debate para que esta fecha no se permitiese porque de hecho... No sé si es una fecha... No es una fecha válida, claro. Porque el día 1 del mes 1... Perdón, el día 0 del mes 0 no existe. Entonces, pero bueno. Dependiendo versiones y sistemas. Este es el tipo de cosas que os comentaba que a lo mejor según el sistema gestor que uséis te lo puede permitir o no. Vale. Las claves primarias. Aquí fijaros los detallitos de la anotación. Como Primary Key lo pone por separado con la otra anotación. Las claves Unique también. Esto es básicamente todo lo que son claves que se van a corresponder con índices. Para poder ser Unique necesitas que vaya a haber... Para que una columna sea Unique necesitas que haya un índice. Vale. Entonces, estos son datos así sacados por la exportación. Comentaba luego. Lo del 0 fill y especificar un tamaño de un int ya lo veremos. Pero en principio no se recomienda. En las últimas versiones ya utilizarlo. No lo vamos a usar de primero, pero hay un ejemplo por ahí en otro lado en el que lo detallaré. Y nada. Aquí, y además aquí ya hay ciertas inserciones que aún no hemos hecho. Departamentos con su número. De todas maneras, para que lo vayáis sabiendo ya, el int 0, el int 2, especificar dos caracteres y el 0 fill sirve para esto. Sirve más que nada para que se ve, se visualice de esta manera. Pero se almacena igual. Se almacena igual simplemente que luego cuando te lo muestra te lo rellena de 0. Si eso a veces es útil, por ejemplo, números de facturas o cosas así. Pero vamos a ver un ejemplo concreto de esto y cómo se soluciona. Vale. Las primeras de sueldo, nada, el resto de datos. Misma historia, primary key, usa varios 0 fill de ese tipo. Inserciones de relación entre departamentos y sedes. Aquí mantiene la tabla de departamentos y sedes, que era la original. Nada. Inserciones varias de empleados. Empleados proyectos. No sé si hay algún detalle, algún tipo. Aquí también usa date, pero sin default. Aquí, por ejemplo, para el número de horas ha usado un ínteger. Lo que comentaba antes, no sería necesario utilizar time. Familiares. Nip con char 9. Fijaos, para el sexo sigue usando un enum, pero especifica solamente un carácter. V, H. Realmente da lo mismo. Un enum por debajo es un byte. Entonces, a nivel físico, lo que va a manejar son números. El primero va a ser un 1, el segundo va a ser un 2. En binario, en un byte. Puede frenar hasta 255, me parece, 255, porque creo que el 0 no lo toma. Posibles valores en un enum. Da igual que se ponga, entonces yo prefiero poner un nombre más explícito. Que yo sepa, no hay ninguna diferencia en ello. Bueno, alguna habrá, pero algo más de espacio ocupará en los metadatos, pero no debería. Debería estar optimizado para que eso no se note. Fecha de nacimiento. Aquí en parentesco, por ejemplo, sí que he utilizado un enum, not null, vale, y empleado. Con las claves, y las claves foráneas están al final. Los inserts. Proyectos. Vale, ah, fijaos, por ejemplo. Aquí. Sin embargo. La clave foránea no la está especificando. Ah, bueno, sí, esto es un detalle, ya está en otras. Fijaos, aquí por ejemplo sí que pone key. Esto sería lo mismo que index. Se puede crear un índice específico en una columna. ¿Por qué pone key sin especificar primary key ni foreign key? Entiendo yo que esto es simplemente otro de los detalles de la exportación. Primero exporta las tablas una por una y después exporta sus relaciones a través de claves foráneas que van a estar por aquí abajo en los alters. Vale. Entonces, realmente esta línea podría no estar aquí. Da igual, porque la foreign key ya va a implicar una key, ya va a implicar un índice. Pero, como lo hace en ese orden, porque el algoritmo está así, él la saca y dice, aquí hay un índice. Yo le pongo índice. Luego ya veré si está relacionado o no. Entonces lo hace en dos fases. Primero genera el índice y luego pone la clave foránea. ¿Vale? Para que hagamos esa diferencia. Pero él da lo mismo. Son, de todas maneras, distintas notaciones. ¿Vale? Que son equivalentes. Pero bueno, ahora para que vierais cómo es uno exportado. De todas maneras, he generado este otro, que me gustaba más, con otras inserciones, un poquito más... Esto es una modificación key CDS. Esto nada. Este, completo. Vale. Entonces, vamos a revisar en este qué modificaciones puede haber. Sedes. Mantenemos lo del Smallint. Smallint para superficie. Dirección, barchar. Teléfonos. Vale. Nada especial por aquí. Provincia. Se podría considerar también un Enum. Provincia podría ser también unas tablas. Esto depende. Por lo menos hemos dejado así de la manera más abierta. Podría tener sus pros y sus contras. Departamentos. 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 Vale. Comentamos ya esto. El tema de Unique para garantizar la 1-1. Hemos entendido que hay una relación 1-1 entre departamento y director. El director de un departamento no lo es de dos departamentos. Si asumimos esto, a la clave foraria le podemos poner Unique para garantizar eso. ¿Se entiende? Ok. Entonces. Con esto garantizamos. Ya lo está ahí en el comentario. Que la relación sea 1-1. Que un director que es de un departamento no lo sea más. Aquí le llame en Num al número de departamento y lo considera autoincrementado. Con esto, cuidado. Depende de si el número de departamento. Estoy entendiendo que el número de departamento es simplemente un número. Y que luego el departamento ya tiene su nombre. Que también, por cierto, es Unique. No es... Un número que tenga un contenido semántico y que no se pueda autoincrementar, por tanto. Cuidado cuando son números que vienen dados desde fuera o que están predefinidos o algo por el estilo. Sí. Director puede chirrear efectivamente que no sea un char 9 sino un small int. Eso es porque si nos venimos aquí abajo. Además del nif. El nif lo dejé Unique y le añadí un id primary key. ¿Por qué? En principio por cuestión de rendimiento. Aquí estaríamos añadiendo la redundancia que desde un punto de vista conservador, clásico, de diseño. No es para nada necesario porque ya tenemos un atributo identificador. Pero es una práctica bastante habitual y las tendencias recientes barren más a tener, siempre que se pueda, claves primarias autoincrementadas. ¿Por qué? Porque automáticamente como van autoincrementadas la indexación es más fácil porque ya están indexadas, básicamente, ya están en orden. Los números en general es lo más eficiente para la hora de hacer búsquedas sobre ellos. Entonces, todas las relaciones entre clave primaria y clave foránea puede interesar que sea, en la medida de lo posible, siempre con claves sustitutas. Tienen ventajas e inconvenientes. Hay una... Podéis incluso echar un ojo, lo estuve leyendo el otro día, que hay una página específica, Wikipedia tiene, en castellano está traducida a la inglés. Si buscáis por clave sustituta, lo comenta aquí, o clave artificial, es un identificador único, tal cual. Y ya comenta ventajas y desventajas. Aquí hay un poquito el desarrollo, el que quiera... El que quiera pararse a pegarle una leída, pues tiene aquí un poco más de detalle. No es tan importante, pero pros y contras que puede tener en su desarrollo. Esto es una traducción del inglés, está mejor en el original, pero bueno. Y que viene siendo esta, que tiene la misma estructura, como veis, es una traducción directa. Clave subrogada también. Bien. Entonces, bueno, esto en parte es también para que veamos diferencias. Vale, opté por esa diferencia, está bien darse cuenta. Vale, aquí esto lo dejé comentada porque la tenía al principio, la tabla de departamentos sedes, que opté por eliminarla, como habíamos comentado. Si os fijáis aquí en el diseño, ¿no? La modificación que podemos hacer, bueno, es la que comentaba antes. Vamos a relacionar sedes con empleados con una 1N y quitar esta de aquí. Entonces, elimino esta tabla y lo que hago es, de nuevo, añadir esta línea aquí. Lo dejáis comentado, se añade la sede en la que está cada empleado. Están un poco para comentar las cosas. Añadí también lo de nombre y apellidos, que ya lo comenté. Lo dejáis comentado. Salario decimal, como habíamos visto. El sexo, nulable. Fecha de nacimiento. Vale, nada más especial por aquí. Proyectos. Aquí, por ejemplo, no tengo lo de... Ah, el default lo tengo en la fecha de incorporación al proyecto. No en la fecha de inicio del proyecto. También podríamos tenerlo ahí, por ejemplo. Voy a añadirle eso. Por el mismo motivo. Puede ser que, al hacer una inserción, pueda no querer pasarle ese valor porque sea ese, el valor por defecto. De todas maneras, los valores por defecto hay que tener claro que realmente quieres que haya ese valor por defecto en caso de que no se ponga nada. Es mejor asegurarse siempre, desde mi punto de vista, habría opiniones también, de que, quiero decir, si tú el curdate, como vimos, lo puedes llamar igual en un insert. Y en un insert, digamos, queda más claro que tú te has acordado explícitamente de poner ahí un curdate. Y no es porque tú hayas hecho un insert y te estés confundiendo porque otra persona puso un default que tú no sabes que está ahí. Por eso, cuidado con ellos, simplemente. Está ahí esa herramienta, pero igual es mejor no ponerla, que no haya valor por defecto, que en caso de que la persona se olvide, le avise. Porque esa persona tiene, de todas maneras, la posibilidad de usar curdate. Por así decirlo. Entonces, igual es mejor en un nivel de extracción más alto. Pero bueno, vamos a dejarla ahí, por poner algunos defaults también que se entienda. Aquí también puse, pues mantuve lo del time, le puse un default 40, pues porque estoy entendiendo que vamos a usar horas semanales, ¿no? Pues 40 horas semanales, si estás asignado en un único proyecto, pues sería un valor razonable. Dejé comentar lo que decía, que sería más óptimo timing, que ocupa menos, pero no nos permitiría especificar minutos. Bueno, de hecho no, no especificaría. También podríamos utilizar float o algún tipo de decimal para poder ponerla... Pero tendríamos que recordar, ¿no? Que si lo que quieres es poner a asignar 10 horas y 30 minutos en un float, sería 10,5. Vale. Entonces si manejamos tiempos, pues hay un tipo específico para ello. De nuevo, pros y contras, dependiendo del caso. Bien. Familiares, seguí el mismo criterio, añadí un ID, por lo mismo que lo hice en empleados. El NIF lo mantengo, le pongo el UNIC, claro. Nombre, NOT NULL, apellido, sexo, vale, lo resto está igual. Y familiares, el parentesco lo dejé en un VARCHAR, pues por ahora. Estos son cosas que, bueno, luego le damos una vuelta tanto a esto, como a lo de las provincias, donde podría ser discutible que no compensase un ENUM o otra cosa, pero por ahora lo dejé lo más abierto, para luego ya veremos si jugamos con ello. La Primariki Compuesta. Y esta NM, que como ya comentamos, tiene su interés porque, de hecho, metí algunas inserciones en las que dos personas familiares entre sí, los dos trabajan en la empresa. Vale, entonces ahí tenemos una redundancia de datos que, más adelante, según como hayamos de tiempo, probablemente intentemos añadir a esto triggers y restricciones más específicas a nivel físico para ver, para garantizar que se cumplan, para comprobar ese tipo de redundancias, ¿vale? Porque aquí hacer la redundancia de una manera tradicional, a nivel relacional, con una especialización, probablemente fuera excesivo. Bien, las claves foráneas las tenéis por aquí todas, pero no me había olvidado ninguna. Y luego metí un montón de inserciones por aquí. Para mantener como datos, esto como criterio es un poco así de prueba, pues le llamé... Ah, de hecho aquí se me olvidó cambiar, mira, me estoy dando cuenta ahora las direcciones. Dirección 2, dirección 3, 4, 5 y 6. He seguido un formato en el que a la sede le estoy pasando la sede 1... Uy, no sé qué es este segundo campo, ahora no me acuerdo. Sede... Ah, la superficie. Vale, le puse una superficie de 101 metros cuadrados, 100, 102... Simplemente datos... Estoy metiendo unas, como veis, unas relaciones que es para facilitar luego comprobar los resultados de las búsquedas. Nada más. Normalmente no van a ser números que se correspondan, pero a la hora de hacer así de prueba, pues he seguido algunos criterios. Algunos teléfonos, segundos teléfonos están a nul. Luego departamentos... Hay seis departamentos a los que les puse también un nombre en el que... Normalmente esta parte no la vas a tener en el nombre, pero es para, de nuevo, facilitar las consultas y comprobar que están bien especificadas a través que dentro del nombre el número del departamento. Fecha de inicio, tal... Fijaos, importante lo que habíamos comentado. El último campo es el director. Pues estoy insertando todos los departamentos con el director a nul. Y ahora inserto, empiezo a insertar empleados. Entonces, inserto primero los directores. Inserto los directores con sus determinados datos. Aquí también estoy siguiendo un patrón de... El ID1 se corresponde con un DNI que empieza por 0, 1, 0, 2, 0, 3... Sigo ese patrón. Esto, de nuevo, es solamente para testeo. Y de nombre le he puesto nombre empleado 1, empleado 2, empleado 3. Lo mismo. Le estoy dejando a nul, lo estoy dejando a los directores sin supervisor. Y luego un update. Un update de departamentos donde seteo el director, lo pongo a 1, en el departamento 1. El director lo puse a 2, en el departamento 2 he seguido un poco ese patrón también. Y luego metí un montón de empleados. Empleados de administración. Seguí también un patrón en el que los del departamento 1 están en las decenas, del 10 al 19. El departamento 2 son del 20 al 29. Podéis ver ahí más o menos los patrones que seguí. Y en proyectos ya me petó un poco la cabeza. Más que nada de asignar empleados a proyectos ya no conseguí hacer demasiada un caje de bolillos. Pero bueno. Luego. Aquí, vale, tenemos los proyectos con su fecha de inicio. Alguna fecha de fin no asignada. Dejé el departamento 6 sin empleados, solo con el director. El departamento de ventas lo dejé sin proyectos, por ejemplo. Aquí ya empecé simplemente a meter variedad. Proyectos del departamento, asignados al departamento 3, que la clave fuera mi hasta el final 3. Todos los llamé desde el 30, aunque me estoy saltando claves, ¿no? Pero bueno, esto es lo dicho, para modo de testeo. Y metí un montón de proyectos al departamento 1 y ahí ya me cansé de hacer el encaje de bolillos y no metí proyectos que no fueran coordinados por el departamento 1. Pero bueno, se puede después hacer ampliaciones y probar con ellos. Y varios familiares. Aquí en particular, registré el familiar 11 y el 31. Todos los que tienen tres cifras son específicamente solo familiares. Entonces, el 11 y el 31 son también IDs de empleados. Y le estoy poniendo el mismo ID, que no tendría por qué serlo, el mismo ID. El NIF sí tendría que ser el mismo. Aquí es donde, con esto seguramente hagamos, luego meteremos, haremos esa prueba que comento de poner triggers para garantizar las redundancias y haremos pruebas sobre esto. Pero más adelante. Vale, pero esto fue para poder hacer aquí, pues, este caso. Aquí hay una pareja, los empleados 11 y 31, el 11 del departamento 1, el 31 del departamento 3, que son pareja. Y que además, pues, tienen una hija en común. No sé si lo veis y me seguís más o menos. El empleado 11 tiene al familiar 101 como hija y el 31 tiene al mismo como hija también. Lo cual, pues, le dio una cierta coherencia, una cierta verosimilitud, haciendo que sean entre ellos pareja y que estén en las dos tablas. Por meter esa redundancia para ver la problemática que habíamos visto. Bien, pues nada, podéis ejecutar esto vosotros y a partir de aquí vamos a, con esta tabla, empezar a hacer consultas. Con esta base de datos, perdón. Ya para que quede también el vídeo y que lo sepáis. Aquí tengo consultas, consultas con soluciones, consultas con soluciones viejo. A ver, básicamente este consultas con soluciones viejo es un documento que ya viene con consultas que ya estaban hechas y que el año pasado actualizamos. Y hay un montón de consultas aquí en un documento compartido de Office hasta el fin de los días. Básicamente estoy borrando de aquí y añadiendo en el otro. Vale, de hecho esta de aquí ya debería haberla borrado. Sí. Esto fuera, fuera. Vale. Aquí hay un montón de consultas que las estoy actualizando en los nuevos scripts. Vale. Esto es para que, bueno, esto lo dejo a la vista para quien vaya avanzado y quiera tirar por ahí. Hay un montón de consultas complicadas. Aquí al final, las que no tienen número, creo que son las que ni dio tiempo a ver el año pasado. Al final, también trabajamos con otra base de datos de mayores. No vamos a trabajar solo con esta. En algún momento utilizaremos otras. Y pues eso. Por ahí hay otras. Y básicamente lo que estoy es nada, pasándolas a limpio en estas dos que tenéis aquí. Aquí tenéis enunciados para ir trabajando sobre ellos. Ah, no. Perdón. ¿Qué he hecho aquí? Ah, no. Lo convié. Aquí están las soluciones ya también. No. Esto lo voy a eliminar. El viejas. No. El viejas no está ahí. Aquí está. Consultas. XQL, que son los enunciados. Que estoy poniendo. Estoy siguiendo el patrón de que las del bloque 1 empiezan, esto como pisos, ¿no? O sea, empiezan desde el 100, 101, a lo que sea. Es por ordenar yo los números. Los números al final solo sirven para facilitar la que me podáis hacer preguntas. Oye, tengo una duda en la pregunta 100 o lo que sea. O la 200 tal. Entonces, como luego se van metiendo otras en medio, se hacen modificaciones, pues opté por esto. Para el bloque 1, que son las de una tabla. De hecho, le debo cambiar el nombre aquí, me acabo de dar cuenta. Pone varias. El 1 son las de una tabla. Y aquí están con soluciones. Vale. Vamos a empezar por estas. Y aquí están las de varias tablas. Que empieza bloque 2, las 200 y algo, que es que aún estamos empezando con ellas. Ok. Y avanzadas pendientes. Ah, bueno, y esto nada. Esto es una chuleta que tengo yo para otras que las anoté, pero que en su momento las añadiré, que son más cosas a revisar. Sí.